Es mejor que te agaches cuando yo te miro Tranquilo respiro y en tu cara me río Simón batón, juego con el peligro Soy de la santa compa y así la vivo Carnal, si tienes pedos conmigo pendejo Parate aquí enfrente y yo solito te emparejo Con la cola entre las patas, te mando a tu casa Y yo riéndome de ti, fumando mostaza Mis compas te destazan, listos pa' la guerra Listos pa' tumbar a cualquier hijo de perra Soy de familia grande, por eso me fío Porque enfermos me respaldan, cuando estoy en líos No entiendes la onda, quieres que te explique Quieres que te zumbe o quieres que te pique Prende la vela, porque habrá pelea Y como la calle te enseña, chingate a quien puedas Así es la vida, cabrón la vivo como quiero Defiendo barro y cantón, por ellos me muero No más por ellos Soy de la santa loco, defiendo al barrio Hasta la muerte Soldado hasta la muerte De la 52 Desde Morrillos, dos, tres somos carnalillos Somos de la misma cría, todos somos grillos Piloteamos vuelos, hay cannabis en los sesos Intoxicados, hasta de los putos huesos Yo no baracleo, yo cumplo lo que digo Y tarde o temprano, caerán mis enemigos Me sobran dedos, cuando cuento a mis amigos Porque muchos son testigos de mis actos delictivos De nadie me fío, solo de mis carnales De barrio de sangre y de pecados capitales Yo sigo sin miedo, y sigo siendo el mismo 5, 2, 14 Pilote y mi carnalismo a la hora del pleito Y a nadie se raja, a todos se les mete el diablo Y te parten la cara Así que con cuidado los mocosos picuritos Que se topan conmigo y mis carnalitos Así es la vida, cabrón la vivo como quiero Como quiero Defiendo barro y cantón, por ellos me muero No más por ellos Soy de la Santa, loco, defiendo al barrio Hasta la muerte Soldado hasta la muerte De la 52 De la 52 Bien firme siempre sé, este es mi barrio sé Soy de la Santa y sé, me vale madre que Muerto me quieran ver, no me van a joder Nunca voy a caer, así es la cosa sé Y así soy yo cabrón, fumando mot en blunt Hasta la verga homes, bien prendidote y no Damos pa' atrás putos, puro 52 Santa Grifa desde Nuevo León Santa Grifa desde Nuevo León Desde Nuevo León putos El pinche Robbens y Locote de la 52 La pinche Santa Fe ya saben Es mi familia Somos como hermanos loco Bien marihuana Bien marihuanotes andamos Así es la vida cabrón, la vivo como quiero Como quiero Defiendo barro y cantón, por ellos me muero No más por ellos Soy de la Santa, loco, defiendo al barrio Hasta la muerte Soldado hasta la muerte De la 52 De la 52 La Yaqui en los coros El Dar en los controles Ya sabes Santa Fe 52 Familia de Locos Y ahí quedo La La Vamos Gracias por ver el video.